Dijo Pelón que no estuviera la Nora y la Morelia. Quería que yo le dijera algo a Wilder, pero que no esté la Nora, dijo, porque quiere que nadie sea así como me lo dijo la Nora, dijo. Porque ayer vi un video Pelón y me rebañó todo. Que porque la Nora me estaba amenazando que me iba a poner a alguien que me pegara, entonces eso no le gustó a él. Porque si a mí me va a pasar algo, él ya vio el video, y entonces él no quiere que nada malo me esté pasando a mí o a la nena, dijo. Entonces por eso mandó a decirme que, más que todo me dijo pues de que me fuera con los papás de él. Que le fuera a tupir la mente. No le estupí la mente porque habló con Wilder también. A él le enseñaron el video, a la Morelia, porque no sé que en verdad lo cumplan, pero mejor por eso voy a ir con mis papás, y los papás se escucharon eso. Porque él vio donde me dijo la Nora, te voy a mandar a alguien que te pegue, me dijo. Igual que no me estuviera ofendiendo tanto la Nora, pues porque... Pero mire persona, nunca vamos a ofender si usted nos ofende. Eso le está cayendo mal a él, dice. ¿Para qué le vas a perder ese nacido? Para allá dijo. ¿Tienes casero la sangre o no? ¿Quién va a quedar percurrida? ¿Otro se baña? No sé, baña, es de enchufa, es de onda. Te vas a quedar hijo, saliste de ahí, ya te quiero del otro lado. ¿Quién? El otro. No, pero como ella sabe lo que hace, vamos a ver. Por eso la confianza. ¿Tienes más cuentas estar ahí? El casero dice, el casero lo trajo caldo. Pelón me dijo ayer. ¿Casero? ¿Quieres que le llame a Pelón? Mirame pues, no te hagas la boba, te estoy hablando. Te bajo porque tienes tu casero. No tengo casero, ayer hablé con Pelón. Es que Pelón no sabe nada. Ah, pero ¿por qué andas inventando cosas que andas hablando lo que no es, pues? ¿Qué cosas que qué? ¿Por qué te podés adelantar cosas que mañana vas a ir a ver a Pelón, que no sé qué, que no sé cuánto? Por tal que te manden billete, va. ¿No? ¿No? ¿Y si ves poniendo mal a la Nora y a la Morelia también, dicen? Va y otra de las cosas, te voy a decir una cosa, Sandra. Yo soy mujer, vos sos mujer y quiero que tengas tus homarios bien puestos. Tus calzones, si es que tenés, bien puestos. Mira, de mí no estés hablando ni pura droga, ni de la Morelia. Porque mira pues, te voy a ir a vigiar hasta donde te vayas a ir, hasta el culo, el diablo, si se puede. A la próxima, que Dios sepa, que me manden los audios, que hablaste de mí, te voy a zampar una gran pateada. Y a mí me pena el huevo que es de fuera de cámara, así como lo hice. Y eso no es chiste, te estoy diciendo la mera verdad, así como lo hice, Sandra. Porque Dios, por buena onda, soy buena onda, estamos aquí grabando, pero fuera de video, fuera de cámaras. No andes mandando audios, tratando mal a la Morelia, ni a mí. Si tenés algo contra mí, decímelo, aquí estoy enfrente. Porque yo dije que si no te vas de aquí, te iba a vigiar allá en el cruce como andas horas de la noche. Yo te meto una hogueta. Vos no me conoces como soy yo. Y a la próxima, que te quede claro, a la próxima, yo me mandan otra vez audios, que me seguís maltratando. Así que la Nora que es aquí, que la Nora y la Morelia, si a mí me llegan, llego a saber eso, no la vas a contar. Porque fuera de cámaras, te voy a vigiar, y yo tengo mi moto y te voy a vigiar hasta donde te vayas. Así como lo hice. Porque si tenés algo, si sos mujercita, decímelo, aquí estoy yo. Si algo no te ha gustado, que te he dicho, decímelo, aquí estoy yo. A mí me da igual que la Eva o con quien sea, me pele la cara aquí, en video. Pero fuera de cámara, allá en mi casa. Yo a vos no te ando pelando en mi casa. ¿Qué me han dicho a mí? ¿Cómo está la Sandra? Por ahí están, pobrecita, da lástima. Está sola y toda la onda. Necesita algo ella, sí, necesita. Mira, ¿por qué tenés la cama? Otra hubiera sido pura lata, no le manden nada. ¿Por qué? Porque ella es así, es bien chuca, que no sé qué, que no sé cuánto. Si yo hubiera sido pura lata. Que tengan un bendecido día. En esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación a los clips que les compartí previamente. En donde ustedes pudieron observar cómo están hostigando a Sandra, conviviente de pelón. Bueno, pues lo que me dejó con la boca abierta fue todo lo que le dijo Nora a Sandra. Nora no se da cuenta de que está actuando de manera errada. Porque si Sandra se asesora con alguien que conoce de leyes, ella puede ir y poner una denuncia en contra de quienes la están hostigando. Esto ya no es un trabajo en donde hay un bonito ambiente. Esto ya es hostigación laboral. Esto ya no es aceptable. Si Nora se cree de la realeza, si Nora se cree un gallo de pelea, pues está mal. Ella tiene que entender de que todos los que integran este canal tienen necesidad de ganarse su sueldo. Así como a ella no le agrada que terceros se metan en su vida, ella no tiene que ir por la vida metiéndose en la vida de los demás. Ella con frecuencia insulta como se le viene en gana a Sandra. Le dice de cosas, la maltrata, la trata de lo peor. Se mete con ella y sus emociones. Juzga su físico, juzga su aspecto, pero sin embargo se ofende así de fácil cuando una persona X viene y le dice sus verdades. Si Nora cree que está mal que terceros hablen de ella, pues entonces también ella tiene que aprender a respetar a los demás. El respeto se gana, no solamente se exige. Lamentablemente, y por lo que se ve en ese lugar, no todos conocen de leyes. No todos conocen que algunas acciones tomadas por ellos mismos son acciones que pueden ser juzgadas por la ley. No sé qué está pasando, no sé hasta dónde va a parar esto, pero Sandra necesita ayuda y de manera urgente. Ella está desamparada, ella no tiene quien por ella en ese lugar. No está mamá, no está papá, no hay nadie, no están ni sus suegros para defenderla, para protegerla. Pelón, lamentablemente, le abrió las puertas a sus propias compañeras para que hicieran lo que quisieran con la joven Sandra. Porque Pelón inició con eso, tratándola de lo peor, humillándola frente a ellas. Y eso les dio tanto poder a ellas que ahora se sienten con el derecho de seguirlo haciendo. Y cuando Sandra se defiende, todos se avalanchan en contra de ella. ¿Cómo es? ¡Qué hipocresía total la que lo viste! Al inicio del video, cuestionándole qué está pasando con Sandra. Y por último, estando todos presentes, se une al juego también. Se entiende que los canales de Wilder se dedican a shows, a controversias, a cosas que ante el público se ven mal. Porque para ellos, el show vende, el espectáculo que presentan ellos también gana rating. Pero creo que todos están pasando de la raya. Porque una cosa es hacer shows sin que nadie salga lastimado. Y otra cosa muy distinta es fomentar el bullying. Eso sí que no es aceptable. Más de una persona expuso su molestia a través de los comentarios. Más de una persona se sintió y, a través de un comentario, le decía lo mejor a Sandra. Como a su vez, muchas personas se dirigieron ante Wilder, exigiéndole que despidan a Morelia y a Nora. Porque Morelia y Nora se están pasando de lanza. Pero sabemos con claridad que eso no va a suceder. Porque son las que dan más rating con sus espectáculos. Se entiende que para eso fueron contratadas. Pero pienso que para todo hay un límite. La vez pasada, cuando la misma Nora estaba acusando a Sandra de que Sandra le había dado leche de cocha a Pelón, también, todos en contra de Sandra. Y me topé con un comentario muy acertado que decía que lo que estaban haciendo con Sandra era hostigación laboral. Estaban metiéndose con su salud mental. La estaban dañando psicológicamente. Y que eso podía ser penado por la ley. Y esa persona quien dejó ese comentario tiene toda la razón. Ojalá que el canal no tenga problemas con todo lo que se ha estado viendo. Porque de todos los que participan en la creación de estos videos, a quien he visto que se ha ensañado de gran manera en contra de Sandra, ha sido Nora. La trata de lo peor. La juzga. Se burla de ella. Y, lamentablemente, Sandra no es defendida por ninguno de los varones que participan en esas grabaciones. Porque para el pensar de los varones, se les ve tan calzonudos el no defenderla. Pero para mí, se ven más calzonudos el que se aíslen y permitan que tres, cuatro, cinco mujeres ataquen a una sola. Porque un caballero de verdad frena todo ese maltrato. Pero bueno, que Dios bendiga a Sandra, que Dios ilumine su mente y que muy pronto Pelón haga acto de presencia. Y que también se dé cuenta que no solo él está siendo afectado, sino que con él, Sandra y con ella, la bebé que tienen en común. Porque Sandra tiene que tolerar todo eso, tiene que tragarse la cólera que ellos le provocan y luego ella va y le da de mamar a la bebé. Y eso sí se va a lo mejor. Espero no haber ofendido a nadie. Vuelvo y repito. Lo aplaudo en lo absoluto. Lo que está haciendo Nora. Entiendo que ella tiene que hacer shows para poder ganar su sueldo. Pero no necesariamente tiene que pisotear la dignidad de otra mujer para enaltecerse. Espero la opinión de cada uno. Nos vemos en la próxima.